Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden colocar carpetas en el escritorio de su tableta o celular. Como ustedes pueden ver en mi tableta yo tengo carpetas. Muchas personas me han preguntado de cómo se puede hacer. Es muy fácil, hay una aplicación que es gratuita en internet, en Play Store que es la ES Explorer o explorador de archivos. Esa aplicación nos permite colocar carpetas en el escritorio. En mi caso yo tengo una versión de pago que es esta, la Professional, pero puedes utilizar la versión gratuita que te sirve. Nota cómo lo vamos a hacer. Abrimos la aplicación ES Explorer, siempre te va a salir esta imagen. Por ejemplo, si yo voy digamos aquí a SDK donde tengo todos mis archivos y yo quisiera colocar la carpeta de WhatsApp en el escritorio, ¿cómo lo puedo hacer? Es muy fácil. Sencillamente, deja el dedo oprimido hasta que aparezca este chulito en la carpeta de WhatsApp. Luego, buscas en la parte inferior derecho donde hay tres puntos, donde dice más, lo tocas. Ahí en más vas a desplazarte hacia arriba y dice, ahí en la segunda inscripción, agregar al escritorio. Tocas donde dice agregar al escritorio y listo. Ya la carpeta está agregada. Vamos a buscarla. Entonces, mírala acá. WhatsApp. Entonces, así puedes agregar tus carpetas a tu escritorio. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.